Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular Mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú Mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor Mi crema aún me encante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante Todo lo que tengo es tuyo, 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 tuyo Tú la única en mi vida, tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos, tuyo, tuyo, tuyo El baile de mis de quiero, tuyo, tuyo, tuyo Todo el mal Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida, mi cielo La que sorprende al fondo de mis sueños Mi calcita y mi conujo, mis flores de primavera De rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella Y cada vez que yo te veo caminar, mi corazón retozó Hace pum, kitipum, kitipum Mis pinos del patio, mis cartas de amor La quinta de Maler grabada en Japón Mi bata de Alibas y mi dobleo Mis dos maratitas pa' tocar son Mi aceite del prado, mi agua perrier Ni mi camomila para hacerme un té Mi almohada, mi sueño, mi despertador Mi fiesta y mi traje Todo lo que tengo es tuyo Tuyo, tuyo, tuyo Tú la única en mi vida Tuyo, tuyo, tuyo La razón de mis anhelos Tuyo, tuyo, tuyo El vaivén de mis te quiero Tuyo, tuyo Todo el mal Todo es tuyo, nena Todo es tuyo, nena Mi vida Mi cielo El ficcionario, padre Dos te quiero Mi corazón de bachata El don de mi cafetera Y el rinconcito de la noche Todo es todo, ella Y cada vez que yo te veo caminar Mi corazón retozó Hace pum, kitipum, kitipum Y cada vez que yo te veo caminar Y cada vez que yo te veo caminar Le gusta mucho a ti Y los fans de República Dominicana Es un pueblo mucho Bendecido por Dios Que Dios te bendiga, Juan Luis Guerra Que el Espíritu Santo Te ayude y te dé mucha sabiduría En esta canción En todas las canciones que has creído Muchas gracias, Juan Luis Guerra La canción que te puso mi lámpara para mis pies Fue un ¿Cómo te digo? Yo no sé Pero Fue muy espectáculo Me gusta el leccionario Me gusta la letra Me gusta tu voz Y gracias Muchas gracias, Juan Luis Guerra Te aseguro que hay muchos fans en República Dominicana Que me vengan a mí y a ti Bendiciones para ti Peace, bye bye And subscribe Ya boy out Peace